Sí, la verdad que turismo, por suerte, prácticamente se vendió en una hora y media, en dos horas, se vendió todo. Y digo, lo que están quedando creo que es un remanente ahí de algunos días del hotel municipal. De algunos días, creo que al principio de la semana está quedando, pero prácticamente te diría que un 90 y pico largo por ciento, ya está todo alquilado, por suerte. Este es lo municipal, quiere decir alojamientos de bungalow, de moteles y el hotel municipal. Así que esto es lo que nos hace, es un compromiso enorme, nos hace redobrar esfuerzos para tratar de que la gente que viene se vaya con la mejor impresión del salto. Ya desde el lunes que terminó carnaval, ya estamos pensando en turismo y cómo podemos mejorar todo lo que se está haciendo. ¿Van a haber algunos atractivos especiales para esta semana? Normalmente siempre hay unos atractivos. La verdad que todavía no hemos juntado con la gente. Yo recién estoy dejando el mando de intendente y todavía no he tenido tiempo de juntarme con la gente de eventos. Pero normalmente siempre hay en las dos termas. También acá estamos, hoy empezamos a trabajar el tema del techo, de la última tormenta que voló, las chapas, y estamos tratando de reponerla, empezamos hoy, como también la parte de parque y todo eso, que tenemos que dejarlo lo mejor y que salto luzca impecable para turismo.